Este viernes 19 de septiembre del año 2014 se está realizando la inauguración del módulo de computación aquí en el Instituto Experimental del municipio de San Pedro Zacatepeque con la presencia de autoridades municipales educativas, con todo el personal docente, alumnado en general y también con la participación del grupo artístico de Marimba del Colegio Santa Ana. Inaugurando y bendiciendo el módulo de tecnología del Instituto Experimental de la Jornada Machutina que consiste en que va a albergar lo que es computación y dos áreas ocupacionales más, electricidad y mecánica automotriz. Gracias a Dios ya van a tener en donde poder recibir tecnología y que para nosotros es un día histórico. Es un día histórico porque a Dios gracias los estudiantes van a tener mejores condiciones para poder atendérseles y que ellos pues tienen que cuidar también la infraestructura. Los padres de familia colaboraron para que este proyecto se hiciera realidad para que los alumnos tuvieran oportunidades mayores de superación. Se nos convocó para que nos constituyéramos en directiva precisamente porque hay una escasez de infraestructura y esa es la razón por la cual realizamos este proyecto. No solamente nuestros hijos sino la población de San Pedro en general pues van a ser beneficiados porque pues es una obra para largo tiempo. Las bellezas representativas de dicho establecimiento educativo estuvieron presentes y brindaron un mensaje de aliento y motivación a todos los jóvenes. Pues es una gran alegría el poder tener esta gran inauguración de estos módulos ya que podemos ser más libres en nuestra educación y podremos tener ya un mejor conocimiento de cada una de las teorías que ellos nos brindan, que nuestros maestros nos puedan brindar mejor educación y así mismo pues aprender más sobre las áreas que acá se van a dar. Es así como esta mañana se ha inaugurado el módulo de tecnología aquí en el Instituto Experimental de San Pedro Zacatepeque es jornada matutina, este módulo que beneficiará a todos los alumnos para poder engrandecer, enriquecer sus conocimientos en el aspecto técnico. Con imágenes de Osmar Fuentes, reporta para 4 News, Enrique de León. ¡Gracias!